Sí, el objetivo es sumar, fortalecer en este mes de la mujer acciones que, digamos, le impacten en la mejor calidad de vida de la mujer. Y en este caso se pensaron en talleres de alimentos, porque sabemos que la comensalidad familiar está a cargo generalmente de la mujer y facilitar en un espacio creativo y un espacio donde podamos aprender, digamos, y tener otras opciones, es allanarle el camino a la tarea cotidiana de la mujer, doméstica de la mujer. Así que, bueno, y también hacerlo de un espacio de recreación y diversión. Por eso se pensaron en hacer talleres comunitarios, utilizando los recursos genuinos que posee el municipio, en salud pública, con la importante tarea que se hace a través de los núcleos barriales, en la comunidad. Están invitados todas las personas que quieran participar del sector para aprovechar lo que se les va a enseñar. Bueno, los talleres van a ser de, bueno, después Florencia va a detallar más en lo que respecta a nutrición, pero son recetas fáciles y nutritivas a la hora de, bueno, nos pasa a todas, siempre tenemos poco tiempo para hacer el almuerzo y queremos que sea lo más nutricional posible. Esta es una opción, se va a dar el taller de una o dos recetas y se va a dar un pequeño librito con varias recetas nutricionales. En los espacios de núcleos que van a estar es en el de yoga de casa del niño, en el de folclore de Sarmiento y en el de pintura de estación ferrocarril. Bueno, sí, la idea fue fusionar. Está Juliana Bonamio, que es nutricionista. Yo soy psicopedagoga, trabajamos juntas armando una propuesta que tiene que ver con estos talleres que nombramos saludablemente. Panza llena, cerebro contento. O sea, cómo nos alimentamos y esa alimentación, qué beneficios nos trae más que nada las funciones cognitivas, que es un poco lo que vamos a trabajar. La propuesta es hacer juegos, que sea recreativo y desde ahí pensar qué tipo de alimentos y qué nutrientes por ahí benefician en todo lo que es la parte, bueno, cerebral y las funciones cognitivas. Entonces, bueno, la idea es hacer eso, juegos, trabajar con recetas que se puedan llevar, aprendizajes, justamente el recetario y vamos a hacer un sorteo también con alimentos de los cuales vamos a hablar en los talleres.